Osvaldo Lanís, un jugador que conoce a la perfección, lo vamos a considerar más desde el punto de vista atlético. Si está en buena forma, yo creo que tiene todas las posibilidades de ser convocado, porque aparte de todo lo que usted ha dicho, que es muy importante, es de los pocos agueros zurdos, con perfil natural, y para nosotros es muy importante ese aspecto. Entonces, Osvaldo tiene todas las posibilidades como el resto.